Hoy se lee en el periódico internacional El Nuevo Geralt. La impunidad en México alcanza el 99% de los delitos. Y ejemplos nos sobran. Apenas este 15 de enero detuvieron al exgobernador coahuilense Humberto Moreri en Madrid por su presunto lavado de dinero, malversación de recursos públicos, organización criminal, cohecho, en fin, asuntos que ya le investigó también la administración de Calderón, pero además también de triangular dinero entre México, Estados Unidos y España. Para el 2 de febrero lo dejan libre y regresó a México. ¿Y sabe para qué? Para cobrar pensión. A sus 50 años el famoso profe está jubilado con 100% de su sueldo después de 30 años de servicio, un salario de 37 mil pesos mensuales. Pero les falta pedirle perdón también, ¿no? ¿O no?